Y sí, pero te estaba esperando, mi amor, sí, obvio, te llegó esto de correo argentino. ¡Guau! Sí, es verdad, estaba esperando, oye, esto es un regalo de Bravista. Ah, ¿cómo andas, mi amor? Muchas gracias. Dale que llegamos tarde, te tenés que ir a maquillar, tenemos que ir a hacer lo que es mal, y nos llegamos tarde. ¿Y vos qué? ¿Hoy haces una participación especial en la obra? No, yo soy el acomodador, como siempre, te tengo que... Es la participación más importante, perdoname. La más importante de todos, si no quedan en cualquier lado todos. Si yo no acomodo, vos no empezás, así que... Eso es verdad. Vení, vamos si querés. Mátenle un saludo a estos chicos, a Pepe y Andrea. Vení, a Pepe y Andrea, y me sonoran a todos los Bravistas. Sí, nos vamos, chicos, disculpen, viste, pero nosotros tenemos que estar. Chau, chau. Un gusto, eh, si nos salen, nos vamos. Disculpen, eh, no, pero nos tenemos que ir, eh. Hasta luego. Tranquilo, eh. Tranquilo, nos vamos. Ahí fue la chica, eh. Chau, chau, hasta luego. Yo no sé qué pasa. ¡Cham! ¡Vení, chan, vení! ¡Cham! Aquilio está re caliente, se va a enojar con vos. Yo también, mirá, mirá cómo está, está río. Mirá qué cara de estuque que tiene allá arriba, por el... Y siempre nos va a retar. ¿Por qué venís tan tarde? ¿No ves que se van a enojar con vosotros? ¿Ves cómo está el tránsito en Mar del Plata? ¿Qué te pasa? Me va a volver loco. Hoy es tonto. ¿Pero te sabés la letra? Porque si nos está restando los dos, ayer estabas morcillando con la letra. Bueno, pero hay que salir siempre para... Siempre para French, siempre para French, no te quedes nunca. Igual yo no te hacía así medio amaneradito, porque te veo así arriba del escenario que... ¿Vos me estás diciendo con esa peluca a mí, amanerado a mí? Sí. Es un personaje. Ah, no, ¿yo de verdad? ¿Eh? ¿No es de verdad lo que eso? No, no, no. ¿Viste cómo es? ¿Sí? Es cuestión de tiempo. O sea, ¿podemos achalar? Ah, vos también. No, no. ¿Cómo es? Dejate de... Somos gente grande. Dejate de... Bueno, se va a enojar Atilio con nosotros. Yo te diría venir. Sí, sí, sí. Atilio, 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 Atilio está acá, ¿eh? Decile, por favor, por favor, decile que no me cague a pedo. Atilio, no me cagues a pedo, chaval. Sí. Es bravo, es bravísimo. Eso es malo, ¿eh? No, el pelado es bravísimo. Bueno, chau, chau. Sí, sí, gracias, gracias por el aguante. Chau, chau, viste. Yo tengo que estar en todo. Es tremendo.